¿Comba? ¿Cómo? ¿Comba? ¿No estás encarronado? ¿Nombre de mi hermano? Anaí Ay, güey Casi me dice Como tú quieras que me llame Ok, vamos a comenzar con el orden en el que pasaron Primero, Fabricio Y les vamos a aplaudir, ¿va? ¿Ya está listo? No, no, no Adiós Las dos ¿Listo? ¿Eh? Por eso, pues que ya se van O sea, no te van a venir, güey Qué mal pedo, ¿no? Qué mala onda Te ven a apoyar y se van No se vayan, hermanos No se vayan Hermanas de Fabricio Porque va a contar su chiste Échale ganas Y él lo canta Así Este chiste es de un borrachito El borrachito sale de la cantina bien pedo Y ya va por la calle Se encuentra con la iglesia Y ve que está un santo enorme, enorme Afuera de la iglesia Y le dice al santo Oye tú, güey Ahorita que venga Quiero que me sueltes 500 pesos Si no me lo sueltas Te rompo, cabrón Te lo te rompo Y así va el cantinito El borrachito y regresa ¿Qué pedo con los 500 barros? Ya, para eso El padrecito había escuchado todo Dijo, no, este cabrón Va a romper al pinche santo Me voy a dar los 500 pesos Ya le deje el viento de la cliente ahí Ah, bueno, cabrón Ya se va el borrachito Se lo vende a la cantina Y llega más pedo con el santo Oye, cabrón Para la otra que venga Quiero que lleves Otros 500 pesos Si no me lo dejas Te doy en la madre, güey Y el padrecito dice No, si tengo que dejar otro requisito Si no me rompa el santo Y me sale más caro Ya se va a la cantina Regresa y le deje Más pedo, güey Y ya ve al santo Y dice, oye cabrón Para la otra que venga Quiero que me dejes otros 500 pesos O si no te rompo la madre Y el padre ya no tiene dinero Dice, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, pues voy a cambiar al santo Por un normal chiquito Ya agarra y se va el borrachito Y regresa Y se le queda el mismo chiquito Chiquito, chiquito, chiquito Oye cabrón Ahorita que venga tu papá Dile que me deje los 500 pesos Si no te la rompo la madre Y la chula rico luego Busca bailadora Y la chula rico luego Busca bailadora Y la gente la viva ¿Estás nerviosa? No Ahorita te pegas el micrófono bien Para que se escuche ¿Estás nerviosa? Menos ¡Ahhh! 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 Chiste de introducción ¿Tú sabes por qué a Fabiruchis? A Fabiruchis A Fabiruchis Ya no le dan crédito En ningún lado le dan crédito Ni en COPA Ni en Electra Ni en FAM De ningún lado Porque dicen que de un putazo Lo mandaron al burón ¡Ahhh! Su cara ¿Qué es su cara? Su cara de cabronado Imagínate Yo les voy a contar un chiste así Yo les voy a contar un chiste así ¿Listo? No ¿No estás encabronado? No ¿Estás feliz? Sí ¿Tú ves ríete? ¿Eh? Ríete Dale, ok, listo Todo listo Vámonos ¿Cómo se quieren dan chinchos? Vamos Vamos Chinchera Dice No sé con el amor de chula Tu marido dice Ya no sé qué hacer con ella Te haré mal los bailes No le rompe a la bombilla Chico, ¿eh? Hola, ya, güey De lo bueno, poco Este güey salió como el de las tres mentiras de la mujer Porque todas las mujeres son Piches mentirosas La primera mentira La primera mentira de la mujer Te amo La segunda La segunda Cuando ya estás en el acá Es que me caí de la bicicleta de chiquita Y a todos ustedes se las han dicho güeyes Si o no, la neta, ¿no? Y la tercera pinche mentira de la mujer Te amo ¿Quién chicas les va a creer eso? ¿Dónde está el enano? Vente pa' acá ¿Enojado? ¿No es que no estabas enojado? Vente ya, casi ganas, güey, eh ¿Cómo se quieren los chiches? Hasta tapa su pelón, ¿eh? Mi amor, ¿nombre? ¿Dijimos? Anaí La gente con las ganas Se siente como de Ay, recuérdate Cuando la gente le aplaude a Anaí ¡Así! A ver, está una muchacha muy, 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 muy cachonda en el avión De repente, se sienta al lado de ella, un hombre Y la chava ¡Amen! De repente, la chica le dice al chavo Oye, mi vagina es inteligente Y le dice Ah, no chingues, tampoco así Le dice Sí, mi vagina te puede guiñar Y el otro No, no es cierto Le dice Sí Se levanta la falda Y la vagina La chava, cada vez más cachonda Le dice Oye, amigo Mi vagina te puede mandar un beso Y el otro así de No, no es cierto Y le dice Sí, ¿quieres ver? Y de repente, se otra vez Te sube la falda Y la vagina ¡Jajaja! 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 Pasta La chava, cada vez más cachonda Pero así, cachonda, cachonda Le dice Oye, amigo ¿No me quieres meter los dedos? Y el chavo Ah, no mames Que también chifla ¡Jajaja! Y arriba yo Y arriba Y arriba Un chinino Un chinino ¡Qué chavo! Un chinino Un chinino Un chinino Un chinino ¡Esto! 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 Una mano Yo tuve una novia, güey, de la curroja de esas que piden coparacha. Pinche novia mía de la curroja, güey, pidiendo coparacha y le doy cinco varos y me pego una estampita aquí. Diez varos, una estampita aquí. Les doy veinte varos, me pego una estampita aquí. Les di cien varos y me pego una pinche infección aquí. Vámonos con el ganador. Vénganse para acá por aplausos. Para que no digan que yo soy yo. Ay, güey, que tú querías a lo de la vagina. Que va a chingar y ya se pusieron de acuerdo. Ya se pusieron de acuerdo con cuál va a chingar. El ganador. Ay, ¿me estás manchando? Es que veo viejas que no entienden. Si ves que te ve ganando bien un pinche, ¿sabes? Pues es que este es el que le conviene. Ok, aplausos al competidor número uno. ¡Bravo! Diecinueve. Competidor número 10. ¡Bravo! 174 Competidor número 3 Para que nos enseñes a chiflar ¿Qué tenemos Ray para ellos?